En más información de Interés Nacional, la pandemia vino a dejar en evidencia la necesidad que hay de Internet en la región y así lo han dado a conocer autoridades de CEPAD. El 66.7 de los habitantes de la región latinoamericana tiene conexión a Internet, mientras que el resto no tiene o es muy limitada debido a su situación económica y social. En el caso de Guatemala, adoptar el modo teletrabajo también es un reto, pues solo un 14% de trabajadores se encuentra en dicha modalidad. El cuarto mensaje es que hay 40 millones de hogares que no están conectados y de ahí lo que se deriva lógicamente es que hay 32 millones 46% del total de los niños de entre 5 y 12 años que no pueden hacer teleeducación. Este sí que es un tema, un tema de mucho fondo que creemos que debe ser abordado. Sexto, el 79% de los ocupados está en actividades que no necesariamente pueden hacerse vía teletrabajo. Así es de que sí, el teletrabajo bienvenido, pero hay 79% de los ocupados en actividades económicas que no se pueden hacer por vía teletrabajo. Aquí vemos, por ejemplo, lo que decíamos al principio, que solo el 21,3% de los ocupados está en actividades que pueden hacerse vía teletrabajo. Entonces, en Europa y Estados Unidos, pues se trata del 40%, es decir, son más las actividades que se pueden hacer por teletrabajo, por lo tanto, el porcentaje de ocupados que puede teletrabajar es mayor. El último Censo de Población y Vivienda señaló que Guatemala solo el 29% usa internet, el 78% no usa computadora y un 69% no usa internet.